En las almacenes de cercanía todavía no hay mucha presencia de estos alimentos, sí un poco más en los supermercados provinciales, pero con esta salvedad, que por ejemplo en las grandes cadenas de hipermercados, el azúcar de precios justos no hay nunca, la carne hay que ir muy temprano en la mañana para poderla encontrar, ha mejorado un poco la calidad de esa carne, pero si uno va después de las 9, 9 y media de la mañana ya no la encuentra, entonces como que no está el stock necesario para la demanda que pueda haber de los productos, entonces lo mismo ocurre a lo mejor con la harina y con otros alimentos que son de consumo cotidiano, el resto de los productos sí están, pero son aquellos que no se compran con tanta frecuencia. Claro, si bien San Juan no fija directamente los precios, le consultan este contexto político, un cambio de gobierno, ¿qué análisis hacen ustedes en el presente, pero pensando a futuro también, teniendo en cuenta que va a ser en los próximos meses cuando va a subir el nuevo gobierno? Tenemos cierta preocupación, hoy día contaba como cuestiones más particulares de compañeras que nos han venido a contar en el tema de los electrodomésticos esta semana, cómo se han comportado, nos contaba una compañera que ya había ido el lunes a sacar un presupuesto por una heladera, le dieron un precio, fue el martes a quererla comprar, tuvo otro precio, y finalmente el miércoles fue a comprar con el precio del martes, se lo querían subir y ella dijo, no, cómo, si tengo los papeles. Entonces hay una cuestión especulativa, creemos, que se puede ir dando. Una de las compañeras que ha salido a hacer relevamientos también ayer en la tarde, me dice, hay que tener cuidado porque como que hay cierto incremento en los alimentos. Ojalá que esto no se siga dando, porque si no, bueno, esto que se había logrado de disminuir los aumentos de junio con estas situaciones va a empezar de nuevo a llevarnos a los índices más elevados, en donde, bueno, la canasta básica de la pobreza medida por nosotros es de 244.000 pesos para una familia tipo. ¡Gracias!